¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y seguimos en resumen latinoamericano. Estamos con Moira Millán. Se ha agregado nuestro compañero Roberto Perdía. Se fue María Urquizu a atender las necesidades de su niño. Y vamos a hablar fundamentalmente, Moira, de este Parlamento de Mujeres Originarias desde el punto de vista con fuerte contenido político. Ustedes se están manifestando de una manera en la cual saben que todos los pasos que dan son de autodefensa, porque contra ustedes van. Van contra todo el pueblo, pero contra ustedes con mucha énfasis, incluso dicho por la Ministra de Seguridad, por el propio presidente Macri. Contanos un poco cómo, en ese marco, qué hablaron y qué conclusiones sacaron. Bueno, hubo un análisis de cómo se están instrumentalizando ciertas leyes que venían ya del gobierno anterior y que ahora se están aplicando. Básicamente la ley antiterrorista, que es la que más nos preocupa. Tenemos más de 100 imputados en estos momentos. Y veíamos también las fuerzas de seguridad operando en casi todos los territorios en conflicto. Hacíamos una prognosis de que, porque somos por supuesto muy pesimistas, creemos que no hay posibilidad de diálogo con el gobierno, que esto va a recrudecer. Entonces decíamos en esta situación, qué nivel de confiabilidad tenemos para realmente prestarnos a que la justicia dirima los delirios acusatorios del Estado o de los gobiernos de turno. Plantear que de repente vamos a tener que pasar a situaciones de clandestinidad porque no confiamos en la justicia. Creemos que nuestra vida corre riesgo en manos de los distintos estamentos represivos que está utilizando el Estado. Bueno, veíamos cómo las causas en las que nosotros somos demandantes contra el Estado se cajonean. No hay ningún tipo de confianza en un peritaje, en el caso Rafael Nahuel, en un peritaje serio, respetuoso. Creemos que hay mucho intervencionismo del poder dentro de los estamentos judiciales. Entonces estamos pensando seriamente en ver cómo empezamos a organizar la autodefensa de los territorios desde la perspectiva de las mujeres. Porque también es algo que mencionaba recién mi hermana María. Hay como diferentes situaciones que se han ido construyendo, configurándose a lo largo de todos estos años. Por un lado la penetración de la droga y del alcohol en las comunidades que ha sido histórica y que ha neutralizado la fuerza juvenil de los jóvenes. Por otro lado la cooptación por migajas, digamos, mientras se desarrollaba en Ensenada este primer parlamento de mujeres originarias, el gobierno macrista desarrollaba otro con todos los varones y con mujeres que le fueron afín, o sea, de pueblos originarios en Salta. Y miren qué interesante, curioso y yo diría que hasta qué tragicómico. Llevaron a todos los hermanos hasta Salta porque el señor Franco Macri necesita avanzar sobre 60.000 hectáreas de monte que están siendo reconocidas como parte del área protegida del pueblo huichi y que como legalmente no se podría privatizar ni la comunidad podría renunciar porque hay un reconocimiento, le dijeron a la gente miren, hagamos lo siguiente, ustedes no tienen titularidad sobre la tierra que ocupan. La tierra que ocupan son media hectárea, una hectárea, no más. Entonces no tienen agua, está todo esértico, viven como si fuesen barrios. Y la otra tierra de la que sí tienen cierto reconocimiento de posesión es la tierra donde van a recolectar, pescar, cazar, que es abierta y es la que quiere Franco Macri. Entonces ahora le están proponiendo a las comunidades ese canje. ¿Saben quiénes fueron las únicas que se opusieron? Las mujeres, las esposas de estos hombres que sí firmaron, que sí recibieron con aplausos a los funcionarios de este gobierno. Entonces creemos que la lucidez y la capacidad de consenso y la capacidad de análisis hoy está depositada en nosotras. Es el tiempo de las mujeres. Pero que no podemos hacer esta tarea de manera aislada. Necesitamos poner en diálogo con otros sectores y elevar la discusión de lo político. No quedarnos solamente en la catarsis del dolor. Superar eso y decir, bueno, ¿qué proponemos como mujeres originarias? Proponemos un nuevo país. Hay una realidad contundente. Los territorios son plurinacionales. Y ser plurinacional no es una cuestión folclórica o museológica. Encierra una lógica, un arte de habitar el mundo diferente que no puede tener cohabitabilidad con el capitalismo lacerante y de muerte que atraviesa nuestro territorio. Vamos a tener que construir una u otra cosa, pero no la podemos hacer solas. Entonces, para esa gente que cree que los mapuche o que determinados pueblos somos secesionistas, en realidad somos peor que los secesionistas. Proponemos una nueva humanidad. Más revolucionarios todavía. Sí, Moira, un par de preguntas. La primera, hay algunos, a ver, antropólogos, juristas y demás, que hablan de que este Estado Nacional se constituyó sobre la base de un genocidio. Entonces, un poco sobre eso, tu opinión que tenés. Y a partir de ahí hay otras personas que opinan que ese genocidio continúa hasta el día de la fecha. Un poco tu opinión al respecto. Y la segunda parte, si completamos el panorama, es hablando del Congreso reciente del Encuentro de Mujeres. Hay una de las comunicaciones que ustedes mandan, que estaban buscando recuperar la identidad en un Estado plurinacional, el Sátara, en una nación plurinacional. Y en ese marco plantean recuperar las formas productivas propias, no es cierto, ancestrales. ¿Qué experiencias al respecto están desarrollando? Primero, sí es... Hay evidencia de sobra de que el Estado se constituyó sobre un genocidio. De hecho, cuando hicimos el primer foro sobre pueblos originarios, genocidio y argentinización, uno de los objetivos que nos proponíamos allí en la ciudad de Bahía Blanca, que reunió alrededor de 800 personas que fueron a ese foro, era acumular pruebas para llevar a juicio al Estado. Y es algo que queremos hacer. Estamos trabajando en ello. Tenemos que llevar a juicio al Estado por genocidio. La memoria, la verdad y la justicia debe también ser un derecho a los pueblos originarios en este país. Que el genocidio continúa, por supuesto que sí, es un genocidio silencioso. Es un genocidio que se va, como el anterior, justificando, construyendo no solamente otredad, sino también el enemigo interno. Ahora resulta que los mapuches somos terroristas. Mañana, si las recuperaciones territoriales que afectan a las transnacionales, tal cual lo hacemos nosotros, suceden en territorio huichicón, también ellos serán terroristas. Y con relación a... no pedimos un Estado plurinacional. Vamos más, elevamos aún más la mirada, el horizonte y la perspectiva. Pedimos el derecho a la libre determinación de los pueblos. Y eso es algo que la gente común no termina de entender. Y muchos sectores de izquierda, nosotros siempre decimos que a la derecha la vamos a combatir. Pero con la izquierda tenemos que articular. Y es necesario que la izquierda eche raíces en Indoamérica. Que empiece a ver y a valorar el andamiaje transitado por miles y miles de años de los pueblos originarios en esta parte del continente. La libre determinación de los pueblos no se va a expresar necesariamente en la construcción de un modelo de Estado. Claro, hoy estamos en un Estado uninacional, racista, homogeneizante, que nos despoja de todo derecho. No tenemos garantía de que un Estado plurinacional pueda ser mejor. Pero la libre determinación de los pueblos es la única garantía que tenemos para la libre determinación de los territorios, para la libre determinación de nuestros cuerpos como mujeres. La derecha te va a acusar rápidamente de que quieren balkanizar el país. Acerrado, lo viene a decir. Pero es la ignorancia. Porque como ellos primero tienen cero conocimiento de la historia de los territorios. Ayer hablaba con una persona y me contaba cuánto cerca estuvo de este pensamiento Artigas. Cómo él vio lo que podía significar el desarrollo de una estructura política donde tuviéramos participación de igual a igual. Porque de eso se trata. Terminar con el tutelaje ideológico de afuera sobre nuestras vidas para decir qué queremos hacer. Invertir la cosa. Decir, aquí estamos. Este es nuestro pensamiento. A ver, cómo amasamos un nuevo país entre todos con este pensamiento ancestral. Sobre lo que te preguntaba él, sobre lo productivo. Bueno, estamos en realidad viendo cómo fortalecer y destrabar economías locales. Porque bueno, antes en el bloque anterior hablábamos sobre cómo necesitan las transnacionales un escenario de hambre. Y lo vemos a lo largo de todo el país, no solamente en los territorios indígenas. O sea, que fábricas se cierren, toda esta cantidad de trabajadores y trabajadoras expulsados del mercado laboral. Tiene que ver con un nivel de sometimiento económico asfixiante que necesitan las empresas transnacionales para producir baratísimos, sacar y contaminar. Y ese modelo económico va a los territorios. Pero antes tienen que destruir lo poco que tenemos como sostenimiento básico. Entonces, ¿qué hacen? Ponen normativas que restringen nuestro desarrollo económico. Nosotras, la mayoría de las comunidades, vivimos de tareas rurales. Cría de animales, de corral, la siembra. Y tenemos un montón de problemas. No se puede comercializar la carne porque te piden frigoríficos que tengan determinadas condiciones de refrigeración y de saneamiento que no tienen las comunidades. Pero tampoco hay programas de desarrollo social que ayuden a las comunidades a tener espacios colectivos o comunitarios para esta tarea. El tema de la lana, las fibras vegetales. Todo está siendo patentado, privatizado o piden estándares imposibles de cumplir. Entonces, esas normativas, en realidad, no es que mejoran la calidad del producto. Lo que hacen es hacer un filtro que solo puedan cumplir determinadas megas empresas y el pequeño productor no pueda llegar con las expectativas o con las demandas que el Estado le pone. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros una economía? Se pensaron cuestiones muy básicas. Por ejemplo, hay hambre en este momento en las comunidades. El nivel de empobrecimiento se ha triplicado, por lo que decían las hermanas, en estos últimos años. Se han intensificado los casos de muerte infantil. Un ejemplo, una hermana guaraní vino y nos contaba que tenía 11 hijos, de los cuales se murieron 5. ¿Avidíne de qué enfermedades? Se murieron de varicela y de sarampión. Creemos que esa enfermedad ya habían dejado de matar a nuestros niños y niñas. Entonces, este tipo de abandono, porque el Estado abandona para garantizar derechos elementales. O sea, no hay salud, no hay educación, no hay... Pero aparece para reprimir. Eso es lo que está sucediendo en las comunidades. Se nos fue el tiempo, Moira. Encantadísimos de tenerte con nosotros y nosotras. Moira Millán, del Parlamento de Mujeres Originarias, de la Marcha de Mujeres Originarias, referenta del pueblo mapuche, gran huaychafe, luchadora, y una mujer que también está permanentemente proponiendo salidas para este conflicto difícil que el Estado le está planteando a los pueblos originarios. Nos vamos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Gracias.